Acudimos en esta tarde a tu trono de gracia y te decimos, Santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu paciencia. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te agradecemos porque nos permites estar en tu casa de oración. Y te pedimos que en esta tarde, Señor, todos los que estamos aquí, quienes nos ven a través de la televisión, todos podamos decir, nos hemos encontrado con el Salvador. Por pedírtelo en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Lo considera así usted? Sí. Bueno, si usted considera que es una gran bendición estar aquí, extienda su mano a la persona que está cerca de usted, atrás de usted, de enfrente de usted. Si usted desea colocarse en pie y darle un fuerte abrazo, dele ese fuerte abrazo, porque es por la bondad de Dios que podemos estar aquí alabando su nombre. De igual manera, damos la bienvenida y enviamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos que nos ven por televisión, a través de la internet, en diferentes lugares de aquí de la región citrícola, del país, del extranjero. Gracias porque eligieron adorar junto con nosotros, aquí en el templo universitario, en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cuál fue el último mensaje, la última visión que recibió la sierva del Señor de parte de Dios? ¿Cuál era la preocupación del Señor? Porque quería compartir una visión que había recibido de parte del Señor. ¿Qué hicieron ellas? ¿Qué hizo la asistente? Bueno, mandó llamar a su hijo Willy para que le asistiera escribiendo lo que le hacieron del Señor. Quería compartir lo que ella había recibido del Señor. Y voy a leer algunas partes solamente de esta visión. La primera de ellas dice, hay libros de vital importancia que no son vistos por nuestros jóvenes. Se descuidan porque no son interesantes para ellos y lo toman como una lectura, lectura ligera. Ella dice que en la noche, en la visión, seleccionaba y hacía a un lado ciertos libros que no eran de ayuda para los jóvenes. Ella recomienda debiéramos seleccionar algunos libros que los motiven a ellos a tener una vida de sinceridad, que los guía a ellos a abrir la palabra de Dios. Otra parte de ese mensaje es la siguiente, dice, deberíamos aconsejar a los jóvenes que se apoderen de la materia de la lectura que se recomienda para la construcción del carácter cristiano. Los puntos más esenciales de nuestra fe deben ser estampados, colocados en la memoria de los jóvenes. Nuestros jóvenes deben leer lo que tendrá un efecto saludable y santificador en la mente. Y ella da una recomendación a los líderes de la iglesia. Ahora es nuestro tiempo y oportunidad de trabajar para los jóvenes. Dígales que ahora estamos en una crisis peligrosa y queremos saber cómo discernir la verdadera piedad. Nuestros jóvenes necesitan ser ayudados, elevados y alentados, pero de la manera correcta. Tal vez no como ellos lo desearían, sino de una manera que les ayude a tener mentes santificadas. Necesitan la religión buena y santificadora más que cualquier otra cosa. Más adelante menciona en esa visión, anime a los jóvenes a mantener la belleza y la gracia de Dios altamente exaltadas. Díganle a los jóvenes que ellos tienen grandes ventajas. Dios desea que ellos hagan el más grande esfuerzo para llevar la verdad a las personas e impresionarlos con el mensaje. Esta es una de las partes del mensaje que Elena de Juárez recibió como la última visión. Me llama la atención que la visión tiene que ver con los jóvenes. Y número dos, me llama la atención que invita a la iglesia a que hagamos todo lo posible para que ustedes, nuestros jóvenes, puedan capacitarse y puedan compartir el mensaje de salvación. Así que, ustedes que están aquí en esta mañana, en este mediodía, la iglesia desea que ustedes se involucren, que tomen el mensaje seriamente para no solo el Señor transforme sus vidas, sino también ustedes puedan ser instrumentos de salvación para otros. Y quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Ahí existe una pregunta, una pregunta que tiene sentido, una pregunta que nos motiva a reflexionar, una pregunta que nos motiva a darnos cuenta en el lugar que nos encontramos, en el tiempo en que vivimos y también lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque yo no sé cuántos de los que estamos aquí, de pronto el Señor nos llama, o el Señor nos capacita, o el Señor nos entrega un don y de pronto nosotros no sabemos o no queremos utilizarlo y colocamos una cantidad de excusas y pretextos para mantenernos alejados de lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hay una pregunta ahí que debe ser tomada en cuenta. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado en nuestra vida? ¿Cuántas advertencias han sido compartidas para con nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado y se nos ha hecho esta pregunta y qué más te digo? En otras palabras, ¿y qué más quieres que haga por ti? Otra forma de hacer esa pregunta, ¿qué necesito decirte? Porque a veces nosotros, más que escuchar recomendaciones o más de que nos inviten a reflexionar acerca de nuestras vidas, a veces tú y yo queremos escuchar lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Y si alguien se atreve a decirnos algo diferente, tú y yo de pronto nos molestamos, cerramos nuestros oídos y a veces, aunque estamos frente de la persona que nos está invitando a reflexionar, a tomar una decisión en favor del Evangelio, nos ausentamos en nuestra mente. ¿Y qué más digo? El capítulo 10, el capítulo 11 y parte del capítulo 12 es una unidad. Tú y yo conocemos el capítulo 11, bueno, algunos dicen o lo conocen como la galería de los héroes de la fe. Y yo no sé con cuál de ellos te identificas. El versículo 1 y 2 nos da la definición de lo que es fe. El versículo 1 del capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, la fe es la certeza de lo que esperamos, aunque no lo tenemos, aunque no lo vemos. Incluso aunque a veces no lo imaginamos, tener fe es tener algo que no podemos palpar. Es decir, si el Señor te dice que transformará tu vida y de pronto tú te haces un análisis y de pronto dices, Señor, hay muchas cosas que cambiar. Hay quienes deciden alejarse del Señor, pero hay otros que se aferran a la promesa divina, que dice que el Señor está con nosotros y puede transformar nuestra vida. Y lo creen y el Señor empieza a actuar en sus vidas y los transforma. Allí aparece la definición, pero más adelante entonces aparecen personajes que realizaron algún tipo de ministerio. Ministerio que va incluso más allá de lo establecido por nuestros gustos, de lo establecido por la sociedad, de lo establecido por otras personas. Y ellos decidieron hacer lo que el Señor les pedía. Yo te invito a que te atrevas a hacer lo que el Señor te pide. Te embarcas en una aventura inimaginable. Los sueños que tú tienes quedan así de pequeños a lo que el Señor logra hacer con tu vida. Atrévete a pedirle al Señor que haga su voluntad en tu vida. Si de pronto tú dices, Señor, pero tengo tantas limitaciones. Señor, no tengo la capacidad. Con más razón te invito a que eches tu suerte con el Señor. Porque cuando tú y yo nos atrevemos a hacer eso, nuestra vida trasciende de lo convencional. Incluso nos lleva el Señor más allá de lo que imaginamos. A otros lugares, en otras situaciones jamás pensadas. Y tú y yo podemos entonces sentirnos plenos sabiendo que estamos haciendo la voluntad del Señor. El versículo 4 de Hebreos 11 dice, Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. El versículo 5 dice, Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado y el Señor se lo llevó. Versículo 7 dice, Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. El versículo 8 dice la escritura, Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció y dejó todo. Y siguió lo que el Señor le pedía. Y esta es una de las cosas o uno de los testimonios que ustedes también pueden compartir. El Señor los llamó y dejando amigos, dejando comodidad, dejando las cosas que amaban. Están aquí. Alabados sea en nombre de Dios. Él tiene un plan especial para sus vidas. Porque ustedes como Abraham, obedecieron y dejaron todo. Y están aquí haciendo su mejor esfuerzo. Cuando el enemigo trate de minar tu esperanza. Cuando el enemigo trate de desviar tu vida. Recuerda, recuerda que el Señor te llamó y el Señor está contigo y Él no te abandonará. La escritura dice en el versículo 11, Que por la fe también la misma Sara siendo estéril, recibió fuerza para concebir. El versículo 13, dice en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Más adelante en el versículo 20 y 21 menciona a Isaac, a Jacob y a Esaú. En el versículo 22 menciona la fe de José. Al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, incluso pidió a donde deberían llevar sus huesos. El versículo 23 menciona a Moisés. Y todo lo que él hizo, todo lo que él se atrevió. Cuando la adoración a Dios parecía que se había extinguido. La escritura dice en el versículo 24 en adelante, dice que prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Tomó el evangelio. Y estuvo dispuesto a dejar Egipto. Y estuvo dispuesto a celebrar la Pascua. Y estuvo dispuesto a cruzar el Mar Rojo. ¿Te das cuenta lo que el Señor puede hacer en tu vida si tú te atreves a confiar plenamente en Él? La escritura más adelante menciona también a Raaf. Y es entonces que llega la pregunta con la cual empezamos la reflexión de la palabra. ¿Y qué más digo? Entonces aparecen otros personajes más. Y los versículos que continúan. Son versículos de personas como tú y como yo. Que sentían alegría. Que sentían ellos tristeza. Que tenían preocupaciones. Que tenían limitaciones. Que de pronto sintieron duda. Incluso personas que tropezaron. Sí, como tú y como yo. Que en algún momento de nuestra vida. Nuestra fe no ha sido la que deseáramos. O la duda a veces es más grande de lo que imaginamos. Bueno, estos personajes bíblicos tan reales como tú y yo. El Señor los tomó. Y dice la escritura. Que el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón. Y sus 332 mil soldados. Y el Señor de ese gran grupo solo se quedó con 300. Ellos pudieron ver el poder de Dios. Querido joven, querida señorita, querido hermano, querido amigo que nos des. Así es de poderoso el Señor. Cuando tú y yo estamos dispuestos. A dejarlo convencional. A dejar de mirarnos a nosotros mismos. Y colocar nuestra mirada. Con el que todo lo puede. Con el que todo lo sabe. Con el que todo lo ve. Con el que conoce el fin desde el principio. Por eso si en este momento. Tú estás pasando por una dificultad. Ponle el nombre que le quieras. Que le quieras poner. Financiera. Emocional. Física. Ponle la etiqueta que tú quieras. El Señor es más poderoso que el problema que tú tengas. La escritura dice que hombres como tú y como yo. Todos ellos. Versículo 33. Todos ellos por fe. Dice la escritura que conquistaron reinos. David es ejemplo de ello. La escritura dice que hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas. ¿De qué cosa? De la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron. Con vida a sus muertos. Pero otros fueron atormentados. No aceptando el rescate. A fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Dice otros experimentaron oprobios. Azotes. Y a más de esto. Prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Acerrados. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá. Cubiertos de pieles de ovejas. Y de cabras. Pobres. Angustiados. Maltratados. Estos hombres. Escuchen bien. Lo que dice el versículo 38. Estos hombres. Estas mujeres. Estos ancianos. Estos niños. Estos hijos de Dios. Dice. De los cuales. El mundo. No era digno. ¿Cómo anduvieron? Anduvieron errantes. Por los desiertos. Por los montes. Por las cuevas. Y por las cavernas. De la tierra. Yo no sé. Cuántos de ustedes. Están pasando. Por una situación. Como la que estos hombres. Pasaron. Y hago la pregunta. Del versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más necesito decirte? Para que tú y yo. Tomemos la decisión. Que el Señor anhela. De entregarnos a Él. En plenitud. De mente. En plenitud de fuerzas. En plenitud de las capacidades. Sean muchas. O sean limitadas. Bueno. El versículo 39. Repite lo que dice. El versículo 13. Pero ninguno de ellos. Escuchen bien. Pero ninguno de ellos. Alcanzaron. Dice. Buen testimonio. Mediante la fe. Y recibieron. Lo prometido. Es decir. Por más que ellos vivieron. Fieles. A lo que el Señor quería. Ninguno. Recibió. Lo prometido. ¿Qué ha pasado que tú y yo nos quejamos? Porque no nos han dado lo que creíamos que merecíamos. Y son cosas materiales. Y a veces son cosas emocionales. Pero amigos. Hermanos. Hermanas. Queridos. Estos hombres. Estuvieron dispuestos a ir más allá. De lo tradicional. Más allá de lo convencional. Más allá de lo que se esperaba de ellos. Estuvieron dispuestos. A dedicar su vida. Estuvieron dispuestos. A hacer lo que el Señor les pedía. Incluso estuvieron dispuestos. A entregar su vida. Por promesas. La promesa del advenimiento del Señor. La promesa de la tierra nueva. Y no la recibieron. Todavía. ¿Y qué más digo? Es ahí que. Este pasaje de la escritura. De parte del capítulo 10. El 11 y el 12. Concluye de una manera. Para mí. La verdad. Muy especial. Muy, muy especial. Capítulo 12. Versículo. Uno en adelante. Abre tu Biblia. Porque este. Este pasaje. Es. Es muy especial. El versículo 11. Expone lo que el Señor ha hecho con hombres. Y con mujeres. Como nosotros. Pero. El capítulo 12. Te exhorta. Y qué bonito es exhortar. ¿Verdad? Cuando uno exhorta a otros. Porque a veces nuestra mamá. Nos exhorta a nosotros. Lo de edad. Y a veces no nos gusta. O a veces la persona más cercana a nosotros. Que nos conoce. Los gustos. Nuestros hobbies. Nuestros anhelos. Nuestros sueños. Vienen y te exhortan. Y de pronto. No queremos escuchar. Estos jovencitos. Y estas señoritas. Que están aquí con nosotros. Dios no sé cuántas exhortaciones. Han recibido de parte de sus padres. Deja de jugar y ponte a practicar. No puedes ir porque tienes clase. No. Ahorita no. Porque tienes práctica. Exhortaciones. Pero esta orquesta del Simón. Hoy está entregando frutos. Porque en las exhortaciones. Aunque ellos no querían. Reflexionaron. Y aunque dijeron que no. Lo hicieron. Y es que a veces nosotros decimos que no. Pero al final lo hacemos. ¿Verdad? ¿Qué frase aparece aquí hermanos? Y aquí aparece uno de los deportes bíblicos. A veces dicen. Oye pastor. ¿Qué piensa Dios del fútbol? ¿Verdad? ¿O qué piensa del béisbol? Bueno. El capítulo 12. Dice. En el versículo 1. En la parte final. Corramos. Con paciencia. ¿Qué cosa? La carrera que tenemos por delante. Es interesante ¿no? Y cuando dice la carrera. Que está enfrente de nosotros. No es la carrera profesional ¿verdad? No, no. Está hablando de algo más allá. No está hablando del 5K y 10K. Que vamos a tener el 11 de diciembre. Del 11 de noviembre perdón. Y que yo creo que ya casi todos están inscritos. No, no. No está hablando de esa carrera. Es más. El contexto. Y. Las palabras que se utilizan en el griego. Menciona que no es una carrera corta. Tampoco menciona que es un sprint. De 100 metros. De 50 metros. De 200 metros. No, dice. Es una carrera larga. Una carrera que tiene una meta que no es cercana. Pero más allá del lugar en que tú llegues. Lo importante es que puedas llegar. Eso es lo maravilloso con el Señor. Que a todos nos da la misma recompensa. Eso es algo que nos muestra la misericordia de Dios. Pero como tú y yo podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno el versículo 1 y 2 nos da un poquito más de luz. Primeramente el contexto nos dice que la carrera es personal. La carrera es personal. Es decir. Tu papá, tu mamá. No va a correr tu carrera. Tu novia o tu novio. Algunos sonrieron verdad. A otros les brillaron los ojos. Tampoco él o ella. Y otros ingió colirio para ver verdad. No, no. Nadie va a correr tu carrera. Tus amigos, tus amigas no van a correr tu carrera. El profesor, la profesora no va a correr tu carrera. Tus hijos no van a correr tu carrera. La carrera en la cual tú y yo estamos involucrados. Es una carrera personal. Y tan relevante. Y tan impactante. Que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 9. Que somos espectáculo ante el universo. Se dan cuenta. Somos espectáculo para el universo. Es decir. Cuando tú vas caminando por la calle. No solamente. Eres espectáculo para las cámaras de vigilancia. Que hay muchas ya verdad. No, no eres espectáculo para la gente que está por ahí. Trasciende a lo terrenal. El universo entero ve lo que tú y yo hacemos. Cuando estos jóvenes ejecutan el instrumento. Cuando tú diriges algo. Eres un espectáculo para el universo. Pero el contexto del capítulo 11. El ejemplo de estos héroes. También. Son testigos. Los ejemplos. Para nuestras vidas. Es decir. No solo el universo lo ve. El ejemplo. El ejemplo bíblico se expone. Pero también la gente que nos rodea. Estamos nosotros. Demostrándoles. Si estamos corriendo la carrera. Saben. A veces nosotros. En nuestro andar por la vida cristiana. Señalamos. Errores de otros. Para tener una excusa y un pretexto. Para nuestros propios errores. Y que nadie nos señale. Y que nadie nos advierta. Y que nadie nos exhorte. Porque pretendo y trato de que mi vida espiritual. Sea en grupo. Sea. Sean otros los que la llevan. Pero la escritura me señala que. La carrera. Es personal. Es personal. Si. Tiene un impacto. Para las personas que están cerca de ti. Incluso lejos de ti. Pero. La carrera es personal. Número dos. Somos testigos. Como lo mencioné. Ante el universo. Ante el ejemplo bíblico. Ante los ángeles. Ante la iglesia. Ante la comunidad. Incluso somos testigos. A través de las redes sociales. La gente. Nos ve. Pero el texto bíblico. Nos dice. Que siendo que tú y yo. Entendemos que la carrera es personal. Y que la queremos correr. Correr. Y que somos. Testimonio para otros. Nos invita. A despojarnos. De todo peso. Y del pecado. Que nos asedia. A despojarnos. Yo no sé. Cuán fácil. O cuán difícil. Es despojarte de algo. Saben. Los corredores. Del tiempo bíblico. Corrían muy diferente. A nuestros tiempos. ¿Verdad? Cuando usted va a una carrera. Hay diferente grupo de personas. Yo los califico de esta manera. Número uno. Van. Los que van. O tratarán. De ganar. Y eso los identificas plenamente. Delgaditos. Delgaditos. Con. Camisetas. Cortitas. Con su short. También corto. Y un paso. Que. Solamente. El carro de prensa. ¿Verdad? Es el que va al paso de ellos. Porque. Los demás. Solo los vieron salir. No los ven llegar. Hay otro grupo que va. A romper su propio récord personal. Se preparan con tiempo. Con meses de anticipación. Y. Pues. Están delgados. Pero no tanto. ¿Verdad? Y luego aparece. El grupo en el cual yo estoy. ¿Verdad? No estoy ni delgado. Ni medio delgado. ¿Verdad? Pero yo voy a divertirme. Voy a terminar la carrera. Si es que la termino. Si me canso en el camino. Pues me salgo. Porque. Yo no voy a ganar. Dinero. Yo no voy a triunfar. En la carrera. Voy. Porque quiero divertirme. Y van. Los que. Van a apoyar. A los corredores. Diferentes personas. Corren. Pero en los tiempos bíblicos. Los corredores. Corrían desnudos. Que bueno que ya cambiaron los tiempos. Saben que ellos. Se ponían cosas pesadas. Se las sujetaban. Yo no sé si en ese tiempo. Utilizar. Utilizarían la palabra como hoy. Véndatelo. ¿Verdad? Amárratelo. Pero lo que sí es que ellos se ponían cosas. Que pesaban. Que les ayudaban a ellos a desarrollar fuerza. Y el día de la carrera. Se las quitaban. No las llevaban. Y para tratar de correr más rápido. Pero el consejo bíblico. No es que te despojes de tu ropa. El consejo bíblico es. Que te despojes. De todo. Lo que te estorba a ti. Lo que me estorba a mí. En mi caminar hacia la patria celestial. Y lo maravilloso de todos. De todos hermanos, hermanas. Es que. El Señor es tan bueno. Grande su misericordia. Y su amor para con nosotros. Que. Acude a tu mente. En la privacidad. Que te da. La mente. Y te dice. De que. Te debes despojar. Si. El poder del Espíritu es. Extraordinario. Que tú puedes estar sentado. Haciendo tu tarea. Pero el Señor pone en tu mente. Hijo mío. Atiende esta situación. A veces te dice. Perdona. A veces te dice. Olvida. A veces te dice. Cambia. A veces te dice. Ayuda. El Señor acude a tu mente. Para decirte. Que cosa te estorba. En tu caminar a la patria celestial. Pero no solo eso. Dice el Señor. Que para que tú y yo podamos correr. Y podamos llegar a la meta. Hay algo más. Que podemos hacer. Y saben. Esto nos ayuda. Mejor que lo anterior. Señor. Si. Nos ayuda. Más que pensar. Que los ángeles nos están viendo. Que otros mundos están. Poniendo atención a lo que tú haces. Nos ayuda más allá. De decir. Me quito todo ese peso. Y quito ese pecado. O de entender. Que la carrera es personal. Como que gradualmente. El Señor en su palabra. Te va dando recomendaciones. Esto te ayuda. Esto también te ayuda. Esto te ayuda un poco más. Pero sabes. Esto. Si lo haces. Tendrás el éxito asegurado. Yo pregunto. En esta mañana. En este mediodía. Perdón. ¿Quieres tener el éxito asegurado? Yo creo que sí. Por eso estamos aquí. Por eso hacemos el esfuerzo. De venir. Por eso nos involucramos. En tantas y tantas actividades. Por eso existe una plataforma. Aquí para los jóvenes. De ministerio juvenil. Y de otros ministerios. En las diferentes escuelas. En el servicio comunitario. Que les da herramientas. Para que. La vida de ustedes. Más allá de un grado académico. Les dé. Un significado. Más profundo. Y dice el versículo 2. Inicia con una frase poderosa. Puestos. Los ojos. ¿En quién? En Jesús. Puesto nuestros ojos en Jesús. Si tú estás buscando paz en tu vida. Si tú estás buscando esperanza en tu vida. Si tú estás buscando propósito para tu vida. Si tú quieres encontrar el camino recto. Que tu vida adquiere un significado. Que tu vida adquiere un significado. Como nunca lo ha tenido. Quiero invitarte a que te atrevas. A hacer lo que dice la escritura. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Dice la escritura. El autor. El que tiene el copyright. El que tiene los derechos. El autor. El autor. Y consumador. De la fe. Que maravilloso. No dicen amén. Dile a la persona que está al lado de ti. Fija tus ojos en Cristo. Pero dile. Si es tu hijo. Tómalo de la mano. Y dile hijo mío. Fija tus ojos en Cristo. Si es tu esposa. Si es tu esposo. Dile hijo. Fija tu esposa. Amada mía. Fija tus ojos en Cristo. Si es tu compañero de clase. Fija tus ojos. En Cristo. Porque él estuvo dispuesto. A hacer. Todo. Por ti. Todo. Todo. Y todo. Pues es todo. Es decir. Querido amigo que nos ves por televisión. Querido hermano que estás aquí. Joven. Señorita. Cuando tú. Miras. A Jesús. Y solamente a él. Te pones de lado. Del que hace posible. Todas las cosas. Yo veo estos jovencitos y señoritas. Y me da alegría. Imagínense. Si ellos fijan. Si ellos fijan como tú y yo. Su mirada en Cristo Jesús. Ustedes jóvenes universitarios. Si tú al igual que los demás. Ponemos nuestra mirada en Jesús. Querido hermano. Querida hermana que estás aquí. Si nos atrevemos a colocar nuestra mirada en Jesús. Imagínate lo que Jesús hará en nuestras vidas. Yo no sé qué pasa por tu mente en este momento. Yo no sé qué pasa por tu mente en este momento. Pastor Alirio. No sé qué viene a su mente. Con ese grupo poderoso que está ahí en el dormitorio. ¿Verdad? No sé. Pero sabes. Dios lo sabe. Y lo que Dios tiene para ti. Es algo aún más grande. De lo que pasa por tu mente. Saben. Hace unas semanas. Sucedió. Algo que. Los que están pendientes. Los que están pendientes. Del atletismo. Pues esperan cada año. En Berlín. En Alemania. Hay una competencia. Es uno de los seis maratones. Majors. Que le llaman. Los más importantes del mundo. De hecho es el segundo maratón. Con más corredores. 44 mil corredores. Y todos esperan lo que. En esta pantalla aparece. Va llegando un corredor. Extraordinario. Dicen que es el corredor más importante. De todos los tiempos. Su nombre es Eliud. Imagínense. Nombre interesante ¿verdad? Su apellido es Kipchoge. Hizo lo que todos querían. El año pasado no se pudo. El año anterior. Otro lo logró. Rompió el récord mundial de maratón. El récord mundial de maratón. Y destrozó el récord. Que lo rompió. Con un minuto 18 segundos. Del anterior récord mundial. Eso es algo increíble ¿no? Es increíble. Corren a más. A menos de tres minutos el kilómetro. De hecho hace unas semanas también en el maratón de Chicago pusieron una, ¿cómo lo podríamos llamar? Una pista corta como si fuera una de esas máquinas donde la gente se pone a caminar ¿verdad? Una caminadora. Y lo ponían al paso que él llevaba cuando rompió el récord mundial ¿verdad? Ahí vemos en los videos que la gente empezaba a correr ¿verdad? Se caía porque no podían ir a la velocidad que el youth utilizó cuando ganó y rompió el récord mundial hace unas semanas en Berlín. ¿Saben algo interesante? Él conoce a algunos adventistas. Entrena con un adventista. Y él es el rey de la maratón. Todo mundo lo celebró. Le regalaron autos. Aparte del premio. Y aparte de casi millón de dólares que se lleva por haber sido el mejor corredor del año. Es un hombre, dicen que es extraordinario, nunca antes visto. Y me recuerda que todos tenemos que correr ¿verdad? La carrera más importante de la vida. Y esa carrera, como lo dije, no es familiar. Aunque todos podemos acompañarnos. Esta carrera, aparecerá en pantalla, es personal. Cuando vi esta foto de un maratón de hace tres años más o menos, que se hizo en Torreón, Coahuila. De hecho, yo nomás veo la foto y digo, ahí van corriendo por Lerdo, Durango. La laguna tiene tres ciudades ahí cercanas donde se corre el maratón. Y es el grupo puntero ¿verdad? Atrás viene otro grupo y luego ya todos los demás en los que me incluyo yo ¿verdad? Pero ahí va esta mascota tan bonita ¿verdad? También corriendo su carrera. Y me recordó esta foto, me reí ¿verdad? cuando la vi. Pero me recordó que podemos ir a diferente paso ¿verdad? Tenemos edades diferentes. Pero lo importante es que todos corramos la carrera. Puestos los ojos ¿en quién? ¿En Jesús. Solamente en Jesús. ¿Solamente en quién? En Jesús. Yo quiero invitarte a esta, este mediodía. A que nos atrevamos. A mirar solamente a Jesús. ¿Estás dispuesto?